El dinero será restituido a quienes circulaban a menos de 60 kilómetros por hora y fueron multados con 106 dólares, mientras que se devolverá la diferencia a los ciudadanos que fueron multados con 354 dólares por transitar a más de 60 kilómetros por hora. Quienes se sientan perjudicados con el cobro de las fotomultas deberán acudir hasta el Departamento Financiero ubicado en recaudaciones municipales para iniciar con el trámite y la devolución de los valores. Tal como lo anunció el alcalde José Bolívar Castillo, la devolución del dinero se hará efectiva, ya sea a través de un título de crédito pendiente del ciudadano o bien en efectivo, aunque existe la posibilidad de que esto se realice a través de una transferencia bancaria. O reintegrada en efectivo por parte del municipio, que no tenemos inconveniente en hacerlo, o reintegrada en título de crédito para cubrir otros costos municipales que debe pagar el ciudadano. El ciudadano deberá adjuntar una solicitud a la dirección financiera, el comprobante de pago de la multa y una copia de la cédula. Con imágenes de Norman Armijos para Mundovisión, Claudia Román Galindo.